La ausencia de bosques provocada por el despale del hombre contribuye a mayor riesgo de deslaves, sobre todo en las zonas montañosas, con resultados que pueden ser tan devastadores en pérdidas humanas como los registrados hace dos décadas con el huracán Mich. La principal causa de esto es principalmente que cuando no tienes una cobertura vegetal adecuada y tienes un régimen de lluvias muy intenso, los suelos tienden a degranarse o tienen exceso de humedad y entonces como la cobertura vegetal sirve como un amarre para que el suelo que tiene un alto contenido de humedad no tenga esa firmeza, entonces se producen los deslaves y los deslizamientos. La falta de ordenamiento territorial que apunte a planificar de manera segura el asentamiento de poblaciones es uno de los mayores desafíos que el país no ha logrado resolver en materia de gestión de riesgo. Hay cartografía, hay mapas que indican exactamente donde se tienen las áreas geográficas más susceptibles para este tipo de fenómenos, pero también se tiene información de que nos hace falta, hay ausencia de ordenamiento territorial, de normas que sean más consistentes y eso hace que hayan grupos de población que sean más vulnerables ante este tipo de fenómenos. Es importante que cuando se haga una planificación urbana estratégica se identifiquen estas zonas de alta susceptibilidad, porque obviamente los tipos de suelo, el tipo de roca, las condiciones morfológicas, la pendiente, son factores a considerar para poder hacer un ordenamiento territorial efectivo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que identificar? Hacer una planificación estratégica para poder delimitar cuáles son las zonas donde vos te podés asentar, donde te podés asentar con restricciones y donde definitivamente no te podés asentar, porque además las zonas de alta pendiente y las zonas de ladera son zonas de recarga hídrica y eso es algo muy importante que también se ha perdido de vista un poco a la concepción. Las zonas montañosas, las zonas de altas pendientes, las zonas que tienen alta cobertura vegetal, como por ejemplo picos, laderas, montañas, son zonas naturales de recarga hídrica, porque obviamente son zonas que no prestan las condiciones ni como potencial productivo ni mucho menos como potencial para asentamiento urbano. El deslave del volcán Casitas, ocurrido el 30 de octubre de 1998 en Chinandega, sepultó bajo un manto de lodo y rocas a dos comunidades donde se estiman vivían unas 2.000 personas. La avalancha recorrió de 2 a 3 kilómetros de distancia desde lo alto del volcán, cuyos suelos fueron saturados con más de 500 milímetros de agua tras varios días de lluvias continuas generadas por el huracán Mich. Cualquiria Chavarría, Voz TV.